12 alimentos que no debes refrigerar. Descubre por qué. El refrigerador es un elemento esencial en nuestros hogares y desempeña un papel crucial en la conservación de los alimentos perecederos. Sin embargo, muchas personas siguen cometiendo errores al elegir qué alimentos refrigerar. Estos errores pueden dañar el sabor, la textura e incluso las propiedades nutricionales de los alimentos. A continuación te presentamos 12 alimentos que no deben guardarse en el refrigerador. El alimento número 7 te sorprenderá. Alimento número 1. Tomates. Cuando se almacenan a bajas temperaturas, los tomates pueden perder su sabor característico y su textura jugosa. El frío del refrigerador interrumpe el proceso natural de maduración de los tomates, afectando su calidad. Otro punto a tener en cuenta es que, almacenados en el refrigerador, los tomates pueden perder parte de su aroma, que desempeña un papel crucial en la percepción del sabor. El aroma de los tomates está formado por una variedad de compuestos volátiles que se disipan más rápidamente a bajas temperaturas. Además, los tomates pueden sufrir daños por el frío cuando se refrigeran, sobre todo si se exponen a temperaturas muy bajas durante periodos prolongados. Esto puede dar lugar a manchas oscuras en la superficie de los tomates, así como a un rápido deterioro tras sacarlos del refrigerador. Debido a estos factores, se recomienda conservarlos a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa, hasta que estén maduros y listos para comer. Alimento número 2. Papas. El frío del refrigerador puede convertir el almidón presente en las papas en azúcares simples más rápidamente que a temperatura ambiente. Esto puede provocar un cambio en la textura y el sabor de las papas, haciéndolas más dulces y menos sabrosas. Además, esta transformación puede dar lugar a una textura granulosa o harinosa que no es deseable en muchos platos, como el puré de papas o las papas asadas, en los que se desea una textura suave y cremosa. Además, el exceso de humedad puede favorecer la proliferación de bacterias y moho, lo que hace que las papas se pudran más rápidamente. Las papas también pueden desarrollar sabores no deseados debido a la interacción con otros alimentos del refrigerador. Para conservar la frescura y el sabor de las papas, lo mejor es guardarlas en un lugar fresco y bien ventilado, lejos del refrigerador. Tercer alimento. El pan. En primer lugar, el aire frío del refrigerador puede resecar rápidamente el pan, haciéndolo menos agradable de comer. Además, la corteza del pan se endurece más rápido de lo normal, dificultando su corte o masticación. Debido a su composición, el pan puede absorber fácilmente los olores de los distintos alimentos almacenados en el refrigerador, lo que significa que su aroma y sabor se ven fácilmente perjudicados. Aunque la refrigeración puede ralentizar el crecimiento de moho en algunos alimentos, puede acelerar el proceso de deterioro del pan. La humedad presente en el refrigerador puede proporcionar un entorno favorable para la aparición de moho en el pan, sobre todo si está mal envasado. Para conservar el pan fresco durante más tiempo, lo mejor es guardarlo en un recipiente hermético a temperatura ambiente, en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Alimento número 4. Ajo. El almacenamiento prolongado en el refrigerador puede acelerar el proceso de germinación del ajo, provocando la aparición de pequeños brotes verdes que dan al ajo un sabor amargo e indeseado. El ajo tiende a perder sabor y aroma cuando se almacena en el refrigerador. El ambiente frío y húmedo puede dar lugar a una textura más marchita y menos jugosa, y el sabor del ajo puede verse comprometido. Además, el ajo tiene un sabor y un aroma intensos que pueden propagarse fácilmente a otros alimentos de la nevera, lo que da lugar a un refrigerador con un fuerte olor a ajo y afecta negativamente al sabor de otros alimentos almacenados. Se recomienda almacenar el ajo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar. El ajo almacenado en estas condiciones tiende a conservar su sabor y textura durante más tiempo. Alimento número 5. Aguacates. Mucha gente compra aguacates y los mete en la nevera nada más llegar a casa, aunque no estén maduros. El frío del refrigerador puede ralentizar considerablemente el proceso de maduración, lo que da como resultado aguacates duros y con poco sabor. Además, el frío del refrigerador puede alterar la textura de la pulpa del aguacate, haciéndola más granulosa o harinosa. Esto puede resultar en una experiencia sensorial menos agradable al consumir el aguacate, especialmente en ensaladas o guacamole, donde se desea una textura cremosa. Se recomienda dejar los aguacates a temperatura ambiente para que maduren en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa. Los aguacates maduros pueden refrigerarse durante poco tiempo para ralentizar su deterioro. En este caso, lo mejor es exprimir un poco de jugo de limón sobre el aguacate y envolverlo bien en papel de aluminio o plástico para evitar que entre en contacto con el aire. En estas condiciones, los aguacates pueden permanecer en el refrigerador dos o tres días, pero no más. Alimento número 6. Plátanos. Al igual que los aguacates, los plátanos ralentizan su proceso de maduración cuando se guardan en el refrigerador, lo que puede dar lugar a plátanos inmaduros y sin sabor. La textura del plátano también se altera, volviéndose más firme y menos jugosa. El frío del refrigerador puede afectar negativamente al sabor de los plátanos, haciéndolos menos dulces y sabrosos. Esto se debe a que las enzimas responsables de desarrollar el sabor no funcionan de la misma manera a bajas temperaturas. En algunos casos, cuando los plátanos se refrigeran antes de estar maduros, el frío puede hacer que la pulpa se oscurezca. Esto puede hacer que el plátano resulte desagradable de comer, aunque la cáscara siga teniendo buen aspecto por fuera. Los plátanos deben conservarse a temperatura ambiente, entre 15 y 25 grados. Evita exponerlos a temperaturas muy bajas o muy altas, ya que pueden acelerar el proceso de maduración de la fruta. Alimento número 7. Cebollas. La humedad del refrigerador puede provocar la formación de moho en las capas externas de las cebollas, lo que provoca su deterioro prematuro. Esto puede provocar manchas oscuras, marchitamiento y mal olor en las cebollas, haciéndolas no aptas para el consumo. El ambiente frío del refrigerador puede afectar al sabor de las cebollas, haciéndolas menos sabrosas y aromáticas. Las cebollas pueden perder parte de su intensidad de sabor cuando se refrigeran durante largos periodos. Las cebollas, como el ajo, tienen un fuerte aroma que puede propagarse fácilmente a otros alimentos del refrigerador. Esto puede hacer que otros alimentos absorban el olor de las cebollas, lo que puede ser indeseable, especialmente los alimentos delicados como la fruta o los postres. En resumen, las cebollas deben guardarse en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y la humedad. Alimento número 8. Melones. El sabor de los melones puede verse afectado negativamente por el frío del refrigerador. Los melones refrigerados pueden tener un sabor más ligero y menos dulce que los conservados a temperatura ambiente. Esto se debe a que el frío puede interferir en las reacciones químicas que tienen lugar durante el proceso de maduración, afectando al desarrollo del sabor. Además, los melones tienen un aroma característico que puede propagarse fácilmente a otros alimentos del refrigerador. Esto puede provocar que otros alimentos absorban el sabor del melón, lo que puede ser indeseable, especialmente en alimentos delicados como los productos lácteos. Por este motivo, los melones enteros deben conservarse en un lugar fresco y seco, alejados de la luz solar directa y de fuentes de calor. Una vez maduros, los melones pueden cortarse y guardarse en el refrigerador envueltos en film transparente durante unos 3 a 5 días. Alimento número 9. Camotes. El ambiente frío del refrigerador puede alterar la textura y el sabor de los camotes. Pueden volverse más duros y menos jugosos cuando se refrigeran, además de perder parte de su sabor natural. Esto se debe a que el frío del refrigerador puede convertir más rápidamente los almidones de los camotes en azúcares, lo que da como resultado una textura más dura y un sabor menos pronunciado. Además, guardar los camotes en la nevera durante mucho tiempo puede provocar la pérdida de nutrientes importantes. El frío del refrigerador puede hacer que las vitaminas y minerales de los camotes se degraden, reduciendo su valor nutritivo. Lo ideal es guardar los camotes en un lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol y de fuentes de calor. Alimento número 10. Miel. El frío del refrigerador puede acelerar el proceso de cristalización de la miel. La cristalización es un fenómeno natural en el que el azúcar presente en la miel comienza a solidificarse, dando lugar a una textura granulada o cristalizada. Aunque la miel cristalizada sigue siendo segura para el consumo, muchas personas prefieren la textura suave de la miel líquida. El frío puede reducir la intensidad de los sabores naturales de la miel, haciéndola menos aromática y sabrosa. Esto puede resultar en una experiencia de consumo menos satisfactoria para los amantes de la miel. Al igual que otros alimentos mencionados anteriormente, la miel tiene la capacidad de absorber olores y aromas de su entorno. Almacenar la miel en el refrigerador puede exponerla a diversos olores de otros alimentos, lo que puede alterar su sabor y aroma naturales. La miel debe guardarse en un recipiente hermético con la tapa bien cerrada, en un lugar fresco y oscuro, lejos de la luz solar directa. Alimento número 11. Aceite de oliva. El aceite de oliva puede solidificarse cuando se expone a bajas temperaturas, como las del refrigerador. Esto se debe a que el aceite de oliva contiene una proporción de ácidos grasos saturados e insaturados, y los ácidos grasos saturados tienden a solidificarse a temperaturas más bajas. Cuando se solidifica, el aceite de oliva puede adquirir una textura pastosa o incluso sólida, lo que puede hacer inviable su uso en preparaciones culinarias. Además, el ambiente frío del refrigerador puede afectar al sabor y aroma del aceite. El aceite de oliva virgen extra, en particular, es apreciado por su sabor y aroma complejos y afrutados. Sin embargo, el frío del refrigerador puede reducir la intensidad de estas características. El aceite de oliva debe conservarse en un lugar fresco y oscuro, alejado de la luz solar directa. La luz puede acelerar el deterioro del aceite, provocando su oxidación y pérdida de sabor. Alimento número 12. Chocolate. El frío del refrigerador puede afectar a la textura del chocolate, haciéndolo más quebradizo y difícil de cortar o masticar. Esto se debe a que el chocolate tiende a absorber la humedad del ambiente, y el ambiente frío del refrigerador puede aumentar esta absorción de humedad, dando como resultado una textura menos agradable. Además, el chocolate puede absorber fácilmente los olores de otros alimentos del refrigerador, provocando un cambio no deseado en su sabor y aroma. El chocolate refrigerado puede tener un sabor menos rico y pronunciado que el almacenado a temperatura ambiente. El chocolate debe conservarse en un lugar fresco y seco, a una temperatura estable de entre 15 y 20 grados Celsius. Esta información te ayudará a conservar mejor tus alimentos, manteniendo sus propiedades nutricionales, sabor y textura. Recuerda que cada alimento tiene sus propias necesidades de almacenamiento para mantener su calidad óptima. ¡Gracias!